Stephen, ¿hay alguien aquí? Control. En las noticias, el reportero Luke continúa su serie de controversia histórica referente a la poca seguridad en la planta nuclear de Westfield. Sí, definitivamente no querrán perdérselo. ¿Y hablando de tormentas, Paige? Es correcto, Caroline y Stephen. Rastreamos un gran frente que se mueve en nuestra dirección. Un tipo de tormenta inusual. Las buenas noticias son que este sistema de baja presión es seguido por un frente de alta presión. Así que las cosas... Así que las cosas... Y esto desafía una explicación lógica o racional. Y aún no se ha probado. Oye, no puedes decir que es malo, no puedes decir que es humano o inhumano, pero es la nueva ley de la naturaleza y tenemos que adaptarnos a esto. Anoche después del apagón, escuché a mi hermano llamarme desde la oscuridad. Mi hermano murió hace ocho años en un accidente automovilístico. Puede confundirte. Permaneces cerca de la luz y no confíes en otra luz que no sea la que sostienes en tu propia mano. Yo soy David Brennan para WTID en Chicago. Si recibiste esta transmisión, entonces tú puedes ayudar a otros. Por favor, llama a este número telefónico. Es el 352-55-281. ¡Carajo! Hola. Luke. ¡Gracias! ¡Hor